Música Que tal chicos, soy su amigo el faraón Y el día de hoy les muestro lo nuevo que llegó a mi colección de los caballeros del Zodíaco Hace poco mi amiga Emi, maestra de japonés y obviamente nativa del país del sol naciente Me hizo el favor de traerme esto de su último viaje a su país, obviamente, pues Japón Y me trajo el whisky de Seiya de Pegaso Pegaso Seiya, caballero de bronce, series Obviamente todo está en japonés No lo he abierto, porque la verdad sería un sacrilegio, pero también sería un sacrilegio no abrirlo Obviamente la botella, pues, está en esta parte de aquí Tenemos ahí el logotipo del caballero de Pegaso Y la vamos a abrir, pero necesito las dos manos para que no se haga fe a la caja Y así se ve la primera capa de la caja Hay que quitar esta parte de aquí Luego quitamos la otra parte Y finalmente liberamos el empaque Y aquí lo tenemos Se ve impresionante Es de 25 volúmenes de alcohol Producto hecho en Japón Increíble sin duda El tapón, pues, no tiene mucha Algo muy interesante Pero esto, para mí no es para beber Sino para coleccionar ¿Alguien quiere un meteo de Pegaso en las rocas? Ok, vamos a guardarlo Lo siguiente es Esto Creo que muchas veces saben qué es Déjenme despegarlo bien Es el vinil que dieron En el concierto de los caballeros de Zodíaco A Symphonic Experience O en este caso que fue Symphonic Suite Pero obviamente con canciones de los conciertos pasados Trae La de Aquí trae, pues, obviamente Lado A y Lado B Son vinilo Lado A trae Revenger Fenix Sad Brothers Kyle Pegasus Pegasus Resaken Ikitem Good Warriors vs Saints God Club The Zen God Duke Este no me acuerdo si era de De Lucifer Estoy acordándome de algunos temas Pero creo que algunos le suenan Y estoy dejando algunos, de hecho En el video como fondo Decisión of Destiny New World Come Up Corona Temple Destruction Creo que esta de la Pues, obviamente, es de la Corona del Templo de la Destrucción De Abel Ahí vimos de la Orquesta Sinfónica El director Rodrigo Cader Soplano Irma Flores Producido por Carlos López Félix González Silvia Díaz Carla Bravo Y Erika Rodríguez Vemos el logotipo de Toy Animation Que es un producto oficial Distribuido por Anime Music Lab Y pues aquí nos dice que está prohibida su venta Pero a mí si me lo tuvieron que vender Porque ya no conseguí Boleto en zona dorada Muy limitadas las piezas No lo abriré porque no quiero mancharlo con mis manos sucias La verdad Para mí esto dentro A la diferencia de la botella de De Sella Pues No podría atreverme a abrirlo Pero si hay algo que voy a poder abrir O tal vez no No, en realidad si lo voy a abrir Ahorita se los enseño Y finalmente sería Esto Que también me lo hizo llegar Mi amiga Emi Es El primer disco De la banda instrumental De los caballeros zodíaco Si bien está nuevo Todo está en japonés Pues el disco a la computadora Te aparecen Las traducciones al inglés Desconozco el porqué Aquí está El costo 1290 yenes Obviamente bajó a 1200 yenes ¿Cuánto sería esto en pesos mexicanos? Serían Como unos 200-300 pesos Más o menos ¿Cuánto costó también? Pues obviamente La botella De Sella De la botella De whisky De los caballeros zodíaco Sin tener que pagar importación Pagos por Por envío de mensajería Y demás Bueno El costo Haciendo deducción Del disco Pues fue De 800 De 800 Música 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 Música